Otra vez el patrimonio tangible espirituano ha sido ultrajado. En el mismísimo corazón de la ciudad del Yayabo el irrespeto punzó con fuerza. La diana ahora, véalo con sus propios ojos. El retrato escultórico del personaje popular francisquito fue totalmente agredido en pleno bulevar de la ciudad del Yayabo. Y no es la primera vez. Lacerar el patrimonio es de las tantas manchas sociales que avergüenzan a cualquier país. Es expresión de incultura y vandalismo. ¿Qué causas pueden justificar que se le ponga merengue en el rostro a una obra de arte? Las respuestas apuntan hacia una sola dirección. Ausencia de valores humanos, falta de ética y sentido común, así como malformaciones en la conducta. La denuncia del artista espirituano Félix Madrigal, autor de la escultura en la red social Facebook, hizo saltar las alarmas. Pocos segundos después de haber sido publicada, ya había provocado el rechazo de cientos de internautas. Otras voces alertaron de una situación tan preocupante como la propia agresión, la impunidad y morosidad en el actuar ante ese tipo de hechos, sobre todo en un área como el bulevar, con varios custodios y cámaras de seguridad. Justo allí, percibir la acción y llegar a los culpables no precisa de un operativo demasiado complejo. La culpa no es sólo del que mancilló la estatua o del que vio y volteó la cara o aplaudió la gracia. En Cuba urge un nuevo reglamento urbano para enfrentar a quienes pisotean el civismo. La frecuencia con la que ocurren sucesos así, ponen en tela de juicio el respeto también al artículo 243 del Código Penal, donde se expone que el que intencionalmente destruya, deteriore o inutilice un bien declarado como patrimonio cultural o monumento nacional o local, incurre en sanción de privación de libertad de 2 a 5 años o multa de 300 a 1000 cuotas. ¿Qué hubiera dicho Francisquito, espirituano de a pie, sobre lo sucedido? De seguro no les daría la hora exacta como hacía siempre y sin fallar a los que maltratan y lastiman el patrimonio cultural de la ciudad. En esta industria espirituana se elabora el yogur de soya que ha llegado de manera tardía a las unidades comerciales de la provincia para su venta a la población las últimas semanas. ¿Quién es el responsable de ello? ¿La pasteurizadora? ¿Comercio? Los argumentos de ambas partes. Usted los tendrá en la edición impresa de Escambray de este 17 de octubre.